Y listo. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver bases moleculares de la transmisión hereditaria. Ya hemos visto cómo es que se pueden transmitir los genes, ya hemos visto cuáles son las principales alteraciones que se pueden dar. Si es que había una mala, digamos, redistribución de los cromosomas, ya hemos visto las cromosomopatías, ¿sí? Hemos visto qué sucede si es que heredamos un gen mutado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la chondroplasia, en el caso de, sería la herencia de un gen mutado, o el síndrome de Tarnas, sería por una mala distribución de los cromosomas. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver ahora las bases moleculares de todo eso, ¿sí? Más que todo, la estructura, tanto del ADN y del ARN. Y ya más adelante vamos a ver cómo diferenciar una que otra mutación, ¿sí? Entonces, primero, el ADN ya lo conocen, ¿verdad? Es una doble cadena en forma de hélice, es bicatenario, el ADN, ojo. Y está compuesto, ya saben, ¿no? Por sus nucleótidos. Vamos a ver más adelante qué es un nucleótido, pero tengan en cuenta ese concepto, ¿ya? Es una doble cadena, ¿sí? En forma de hélice y que está compuesto por nucleótidos. Esos nucleótidos, a su vez, están compuestos de, ¿qué? Estructuras llamadas bases nitrogenadas. Y ahí tengo yo cuatro, ¿no? Adenina, citosina, guanina y timina. Y miren, aquí donde dice bases, perdón, pares de bases. Ustedes ven que hay verde con azul acá, verde con azul, verde con azul, ¿sí? Luego ven amarillo con rojo, amarillo con rojo aquí, amarillo con rojo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se han dado cuenta? Que el verde siempre va a estar con el azul, el amarillo siempre va a estar con el rojo. ¿Qué quiere decir? Que las bases nitrogenadas tienen su par, un par específico. O sea, si yo digo que, en este caso, el verde siempre va a estar con el azul, ¿sí? ¿Cuál es el azul? La adenina. ¿Y el verde cuál es? La timina. O sea, adenina y timina siempre van a estar juntos, ¿sí? Pegaditos, uno a otro. Pero si es que veo acá amarillo con rojo, el amarillo es citosina y el rojo es guanina. Entonces, esos son complementarios, ¿sí? Citosina con guanina van a ser complementarios. ¿Pero qué es lo que sucede? En la célula no hay como que un centímetro de ADN, dos centímetros, tres centímetros. Dicen que si es que extiramos, nosotros el ADN puede llegar hasta cinco metros nuestro ADN. Y entonces, ¿cómo entra todo eso en la célula? Ni siquiera es en la célula, es un núcleo chiquitito. ¿Cómo cinco metros de ADN pueden entrar en una estructura tan chiquita como es una célula, como es un núcleo? Ya, para eso, ya sabemos que el ADN se compacta. Un ratito, acá, allá. Saben que el ADN se compacta, ¿no? Y miren, de lo que esto era una hebra así toda distendida, ¿no? Una doble hebra bicatenaria. Empieza a, ¿a qué? A empaquetarse. Primero, así en forma de cuincars, ¿no? De perlas, un collar de perlas. Después, todo ese collar de perlas se empieza a enrollar de nuevo. Luego, toda esa estructura que ya estaba enrollada se vuelve a enrollar sobre sí misma. Y, por último, se vuelve a enrollar para formar qué cosa. Al final, los cromosomas, ¿no? Que ya conocemos. ¿Cómo se llaman esas proteínas que permiten el empaquetamiento del ADN? Son las histonas, ¿ya? Y ahí, de repente, no lo ven muy bien. Son como que un montón de proteínas. Son estas de acá. ¿Ya? Y justo acá. Son estas cuatro. Que van a formar todo este complejo. ¿Ya? De histonas y de ADN. Son una, dos, tres... Ahí está. Justo están ahí. Una, dos, tres, cuatro, ¿no? Esos son los cuatro tipos de histonas. El H3, el H4, el H2A y el H2B. ¿Sí? A ver. Ya, entonces, ya saben. El ADN es una doble, una hebra de doble hélice, o sea, bicatenaria. Que se va a encontrar, ya saben, dentro del núcleo, principalmente. Principalmente, digo, porque también hay ADN mitocondrial. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo vimos también la semana pasada. Aquí está, ¿no? Ya lo que les he explicado, ¿qué es un nucleótido? Nos habíamos quedado en eso, ¿no? Dije que el ADN está formado por nucleótidos. Y miren, aquí están viendo un nucleótido. O sea, es una estructura formada por un grupo fosfato, un azúcar y... ¿Qué es esto? O sea, una base nitrogenada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Axel. Ahora, los nucleótidos pueden ser desoxirribonucleótidos o solamente ribonucleótidos. Ya eso depende si es ADN o ARN. Pero ustedes quédense con el concepto de nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Grupo fosfato. ¿Cómo se llama esto? El azúcar. Y la base nitrogenada. Ahora, les dije que puede ser desoxirribonucleótido o ribonucleótido. ¿Cómo va a cambiar? ¿En qué se basa? Si va a ser desoxirribonucleótido o ribonucleótido. Dependiendo la... Perdón, el azúcar. Si es una desoxirribosa, perdón, entonces va a ser un desoxirribonucleótido. Si es una ribosa, solamente va a ser un ribonucleótido. ¿Ya? Eso depende también si estamos hablando de ADN o ARN. Si estamos en ADN, entonces estamos hablando de desoxirribonucleótido. Pero, como les digo, de forma general, solamente ribonucleótido. Perdón, de forma general, solamente nucleótido. ¿Ya? El ADN está formado por nucleótidos. Y hay otro concepto importante también de acá. Perdón. Que es... Ya. Es el ribo... Perdón, el nucleócido. ¿Ya? Es el nucleócido. Que es lo mismo que lo anterior, pero sin qué. Sin el grupo fosfato. ¿Ya? Aquí pueden ver el grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Aquí solamente ven azúcar y base nitrogenada. No hay grupo fosfato. ¿Sí? Y aquí pueden ver otro concepto importante. Es que entre adenina y timina, les dije que son complementarios, ¿verdad? Estos dos. Entonces debe haber uniones. ¿Cómo se llaman esas uniones? Puentes de hidrógeno. ¿Ya? Esas uniones se llaman puentes de hidrógeno. Pero quiero que vean esto. Entre citosina y guanina, ¿cuántas uniones hay? Una, dos y tres. Ah. Entre adenina y timina hay dos. Entre citosina y guanina hay tres. Y quiero que recuerden eso para más adelante. ¿Sí? Listo. Entonces, las bases nitrogenadas ya las hemos visto, ¿no? Hemos visto cuatro, pero hay una quinta base nitrogenada. Y entonces, David, ¿por qué no me mencionaste esa quinta base nitrogenada? Ah, porque esa quinta base nitrogenada no está en ADN. Hasta ahorita hemos hablado, ¿de qué? De ADN. Pero esa quinta base nitrogenada no se encuentra en ADN. Entonces, ¿dónde la encuentro? En ARN. ¿Sí? Es el uracino. Vamos a cerrar este acá. Ya, miren. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, ¿no? Las pirimidinas y las purinas. Quiero que recuerden esto, ¿ya? Las pirimidinas, ¿quiénes son? La citosina, este... La timina y el uracilo. Pirimidinas es CAT, ¿ya? Y los otros, este... Las purinas vendrían a ser la adenina y la guanina, ¿sí? Esa expresión que siempre haces cuando comes algo que no te gusta, ¡aj! ¿Sí? Entonces, ¿en ARN qué vamos a encontrar? Les dije. Encontramos citosina, uracilo, adenino, adenina y guanina. ¿Sí? En ADN, ¿qué encontramos? Citosina, timina, adenina y guanina. ¿Se dan cuenta quién ha cambiado acá? En ADN, yo tengo timina. ¿Ya? Pero en ARN, yo no tengo timina. ¿Sí? Lo que yo tengo es uracilo. La timina va a cambiar por uracilo en ARN, ¿sí? Y en ADN, pues tengo timina. ¿Se entiende hasta ahí? Son conceptos que ya... Seguro vieron en biología. Y eso también. O sea, ahora sí sobre el ARN. Les dije que el ADN era... Bicatenario, ¿no? Era una doble hélice. Aquí no. Aquí es monocatenario. Solamente es una cadena. E incluso vamos a encontrar tipos de ARN. ¿Ya? Vamos a encontrar... Miren, acá están. ARN mensajero. ARN ribosómico. Y el ARN de transferencia. Hay más tipos de ARN, como el microARN, el ARN mitocondrial también hay. ¿Ya? Ya, pero eso no... Solo estamos tomando ahorita los más importantes. ¿Ya? Esos tres. Es el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Características. El ARN mensajero se va a formar... ¿Dónde? En el ADN. Perdón, en el núcleo. ¿Ya? Se forma en el núcleo y es una copia del ADN nuclear. La célula necesita una proteína específica. ¿Cuál era la que agarraba? Ya. Lactina. ¿Ya? Piensen en actina, chicos. Actina. Esa es la proteína que a veces utilizo yo de ejemplo para toda esta clase. Me van a entender más adelante por qué. Pero quiero que recuerden. ¿Cuál era la función de la actina en la célula? ¿Recuerdan? Formaba parte del citoesqueleto, ¿verdad? Del esqueleto de la célula. Entonces, si forma parte del esqueleto de la célula y la célula está creciendo, ¿qué tiene que aumentar? La actina. Entonces, la célula necesita actina. Si la célula necesita actina, ¿qué va a producir? ARN mensajero específico de actina. ¿Sí? Ya va a producir su ARN mensajero específico de actina y, pues, ¿eso lo va a producir? ¿En el citoplasma o en el núcleo? Si yo quiero una copia del ADN, entonces, ¿dónde lo voy a producir? ¿En el citoplasma o en el núcleo? En el núcleo, ¿verdad? Porque en el núcleo está el ADN. Entonces, el ARN mensajero se va a formar en el núcleo. Y va a ser una copia exacta. Bueno, no es una copia exacta. Va a ser como casi una copia del ADN nuclear. ¿Ya? Y luego se va a transportar. Va a salir al citoplasma y va a ir al ribosoma. Y ahí justo viene el siguiente tipo de ARN. Que es el ARN ribosómico. ¿Ya? El ribosoma es una estructura compuesta por proteína y por ARN ribosómico. Ahí está. Se asocia a proteínas y forma los ribosomas. ¿Ya? O sea, el ARN ribosómico y proteínas van a formar ribosomas. Nada más. Ya saben. Subunidad 50S. Y subunidad 30S. No se olviden esto. Estas subunidades. Porque en farmacología van a utilizarlo bastante. ¿Ya? Para el tema de algunos antibióticos. ¿Ya? Le dan ciertos fármacos a pacientes que están con infección. Y estos fármacos van a entrar dentro de la bacteria. Y justo van a bloquear cualquiera de esas dos subunidades. Si bloquean al ribosoma, ¿qué pasa? No hay proteínas. Si no hay proteínas, la bacteria muere. O sea. O bueno, se debilita también. ¿Sí? Y ya no crece. Entonces, ya saben, ¿no? ARN ribosómico va a estar dentro del ribosoma. ¿Ya? Y el ARN de transferencia. ¿Qué es lo que hace? Ah. ¿Para qué es importante los ribosomas? Para producir proteína. ¿Sí? Justo aquí le voy a poner esto. Miren. Esta línea azul. Es que cosa. ¿Qué cosa? El ARN mensajero. ¿Sí? Miren cómo se ha metido al ribosoma. ¿Sí? Se mete al interior del ribosoma porque el ribosoma tiene que leer todo esto. Toda la cadena de ARN mensajero tiene que leerlo el ribosoma. ¿Cómo lo lee? Ah. Bueno. Tiene sus espacios, ¿no? Bueno. Dependiendo la ubicación. ¿Sí? Va a reconocer. Tres núcleos. Nucleótidos. ¿Ya? Y a esos tres nucleótidos. O sea. Uno. Dos. Tres. A esos tres. Se le conoce como codón. Si está en el ARN mensajero. Se le conoce como codón. Si está en el ARN de transferencia. Se le conoce como anticodón. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Entonces. ¿El ARN de transferencia qué hace? Ya sabemos que el ARN mensajero es una copia exacta del ADN. El ribosoma lee el ARN mensajero. Pero el ARN de transferencia ¿qué hace? El ARN de transferencia. Como dice su nombre. Transfiere. Agarra un aminoácido y lo lleva al ribosoma. ¿Sí? Lo lleva al ribosoma. Y ahí en el ribosoma va armando poquito a poquito la proteína. ¿Sí? O sea. Va uniendo los aminoácidos. Tú al costado del otro. Al costado del otro. Al costado del otro. Al final forma una cadena. Que va a ser una cadena de aminoácidos. Y eso. Bueno. Va a ser la base de la proteína ¿no? Pero ya saben. O sea. Eso no es todo lo que tiene que pasar. Eso no es todo lo que tiene que pasar para que se convierta. O se forme una proteína. Si no saben que ya se tiene que pasar por otros procesos. Para que adquiera una estructura ¿no? Tridimensional. Pero ya bueno. Más o menos. Esas son las funciones de los tres tipos de ARN principales. El de transferencia ¿no? Transfiere. Como ya saben. A los aminoácidos. Hacia el ribosoma. El ARN ribosómico. Forma parte del ribosoma. Y el ARN mensajero. Es el que lleva el mensaje. Desde el núcleo. Hasta el ribosoma. ¿Sí? Y bueno. Aquí tienen una imagen un poquito más detallada. De lo que es el ARN ribosómico ¿no? No perdón. El de transferencia. El de transferencia es el que tiene forma de trebo. ¿Ya? Y aquí está justo. Uno. Dos. Tres. Estos tres nucleótidos juntitos. O triplete. Se le conoce como codon. Y lo contrario. Si lo encuentro yo. En el ARN. De transferencia. Se le conoce como. Anticodon. ¿Sí? Y ya. Acá tienen algunas diferencias entre ADN y ARN. Ya saben ¿no? El ADN es bicatenario. Mientras que el ARN es monocatenario. Ahí está. Bien. El tipo de pentosa que va a tener el ADN. Perdón. El tipo de pentosa que va a tener el ADN. O sea. Su tipo de azúcar. Va a ser la desoxirribosa. Mientras que el ARN tiene ribosa. Las bases nitrogenadas ya saben ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina. Mientras que el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracil. ¿Sí? Tengan en cuenta esa diferencia. Que el ADN tiene timina. Mientras que el ARN tiene uracil. ¿Sí? Número de polinucleotides. Estos son las cadenas ¿no? Número de cadenas. ADN 2. ARN 1. La función. Ya saben ¿no? Almecenar la información. Y el ARN es el encargado de expresar esa información. ¿Sí? Normalmente. Identifican al ADN como si fuesen los planos. Y el ARN como si fuese el arquitecto. ¿Sí? Listo. La ubicación ya saben ¿no? El ADN está en el núcleo. Les dije principalmente en el núcleo. Pero también les dije que hay un tipo de ARN especial. Que se encuentra en la mitocondria. ¿Sí? También puede haber este. El ADN en forma de cromatina. ¿Sí? Y bueno. Estos son otros. En forma de cromosomas. Y tal. Bueno. En las células. Vegetales. También lo pueden encontrar en los cloroplastos. ¿Ya? Pero estos son el caso de células vegetales. Nosotros obviamente no tenemos cloroplastos. Y la ubicación pues del ARN puede ser a nivel del núcleo. A nivel de los ribosomas ¿no? Está en la estructura. Una doble hélice. En el caso del ADN. Y en el caso del ARN tenemos una línea globular. O en forma de trébol. ¿Sí? Lineal ¿quién va a ser? El ARN mensajero. El globular. El ribosómico. Y el que tiene forma de trébol. El de transferencia. ¿Sí? Ahí esto también está para que. Esto acá es. Parecido a esto. Tiene un poquito más de. Pero. Ahí está. Justo esta parte es importante. El documento central de la genética molecular. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Que hay una dirección. Ya. Para poder nosotros codificar una proteína. Hay una dirección. Una serie de pasos que hay que seguir. ¿No? Generales. Tenemos. ADN. ARN. Proteína. Le dije. El ARN es el plano. El ADN es el plano. El ARN es el ingeniero. Y la proteína. Ya la construcción. ¿Sí? La proteína es tu casita. Ya. ¿Qué tengo yo primero? El ADN. ¿Cómo yo puedo asegurarme de que el ADN que tiene una célula madre va a pasar a las células hijas? Si las células hijas son más que, más de uno. O sea, yo solo tengo una célula madre y tengo dos hijas en las que tengo que compartir, ¿no? Este ARN. Ah, entonces hay que duplicar o hay que replicar el ADN. ¿Sí? Hay el primer proceso para poder duplicar la información que es la replicación. Luego, para yo poder llevar los planos, ¿sí? Hasta el ingeniero. O sea, para yo poder ir de ADN a ARN hay otro proceso que es el proceso de transcripción. ¿Sí? Una proteína va a leer el ADN para poder, ¿qué? Formar ARN. Y después, ¿qué hay? La traducción. ¿Qué sucede con el ARN? Ah, el ARN, recuerden que se formaba en el núcleo. Sale del núcleo, llega al citoplasma y busca el ribosoma, ¿no? Una vez en el ribosoma se produce el proceso de traducción, ¿sí? Se produce la traducción y se convierte en proteína. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces, yo tengo estos tres procesos. La transcripción, la traducción, la replicación. Y me dirán, David, aquí hay otro proceso. ¿Qué es eso? Es la transcripción reversa. ¿Sí? Ahí te les explico. ¿Sí? Entonces, la transcripción, que era la formación de ARN a partir de ADN, ¿ya? Se lleva a cabo, ¿por quién? Por la famosa ARN polimerasa. ¿Sí? Si es que me va a formar ADN o ARN, se va a llamar polimerasa. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender lo otro? Bueno, si es ARN, ARN polimerasa. Si es ADN, lo que me va a formar ADN polimerasa. ¿Y dónde yo voy a formar ADN? ¿Recuerdan? Aquí. En la replicación. ¿Sí? Ahí yo voy a formar ADN a partir de una hebra de ADN. O sea, al final tengo que tener dos hebras de ADN. Bueno, perdón dicho, dos copias de ese ADN. ¿Ya? Entonces, en este proceso, ¿qué voy a utilizar yo? La ADN polimerasa. En cambio, en la transcripción que utilizaba. Ah, lo que voy a obtener es ARN. ¿Sí? Entonces, ¿qué encima va a ser? ARN polimerasa. Y la traducción, ¿recuerdan dónde se producía? En el ribosoma. O sea, la estructura, la proteína. Bueno, sí, también tienen proteínas. Pero, o sea, la estructura en general. O sea, encargada de la traducción es el ribosoma. ¿Sí? Y lo último, la transcriptosa reversa. Chicos, se ha visto este proceso en... Este... Bueno, en los casos de... ¿Cómo se ha visto? En el VIH. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que el virus del VIH es un virus tipo ARN. ¿Ya? Y lo que hace es... Ese ARN que tiene lo convierte en ADN. O sea, a partir del ARN va a obtener ADN. ¿Se dan cuenta? Lo contrario, ¿verdad? El dogma me dice, ah ya, de ADN me voy a ARN y de ARN a proteína. No hay otra. Pero ahí pasó algo y pues es capaz de convertir el... O mejor dicho, es capaz de obtener ADN a partir de ARN. ¿Sí? Y la proteína o la enzima encargada de ese proceso es justo esto. La transcriptosa reversa. ¿Sí? Eso lo van a ver en inmunología. O en infecto también lo van a ver. Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ya, aquí están los procesos, ¿no? De forma general, nada más para no estar este... Para no hacerlo largo. En la replicación ya saben, ¿no? Que es la obtención de una copia más de ADN. Sí, a partir de un solo ADN que tengo, yo tengo que obtener otra copia. Sí, ahí están algunas de las enzimas que van a estar participando de todo este proceso. Les dije, la principal era la ADN polimerasa. ¿Sí? Porque es la que al final me va a permitir formar otra hebra de ADN. La helicasa, pues, recuerden que el ADN es una doble cadena. Y esa doble cadena, para que pueda ser replicada, tiene que romperse. Tiene que convertirse en cadenas individuales. Y la helicasa se la encarga de romper. ¿Sí? La unión entre esas dos cadenas. Y básicamente eso es lo que me hace. Ah, y la topo isomerasa. Miren, como esto es una hélice. ¿Ya? Como es una hélice, yo al momento de separar estas dos hebras. O sea, esta de acá. Y esta de acá. ¿Sí? ¿Qué sucede en el lado contralateral? O sea, ¿qué sucede en el otro lado? O sea, justo aquí donde voy a dibujar ahorita la línea. Esa línea grande, esa flecha. ¿Qué sucede en ese lado? Empieza a generarse tensión. ¿Sí? Como yo estoy desenrollando una parte. En el otro lado del ADN se está generando tensión. Y para que esa tensión no haga que las dos hebras vuelvan a enrollarse. ¿Sí? La topo isomerasa es la proteína encargada de liberar o de sostener esa tensión. ¿Sí? ¿Se entiende así? Listo. ¿La transcripción? Bueno, la transcripción es otro proceso, ya saben, ¿no? Que es la formación de ARN a partir de ADN. ¿Sí? La proteína encargada aquí, ya saben, que es la ARN polimerasa. ¿Sí? ARN polimerasa. Y bueno, acá hay también un concepto importante que la doctora les mencionó. Bueno, en ACU... Y supongo que ya la han visto ustedes también en biología, que es la caja Tata, ¿ya? O la Tata Box. ¿Qué es la caja Tata o Tata Box? Es un espacio, ¿sí? Que va a buscar... Que se va a buscar para poder iniciar la liberación de las hebras. O sea, miren este espacio acá. Justo el inicio. Bueno, ¿ven que hay adenina, timina, adenina, timina, ahí juntos? Ya. Entonces, lo más probable es que justo ahí haya iniciado la transcripción. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuántas uniones hay entre adenina y timina? ¿Un, dos o tres? ¿Recuerdan? Regresamos, 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 regresamos... Ahí está. Aquí yo tengo, ¿no? Adenina y timina. Yo tengo uno, dos. Citosina, guanina. Yo tengo uno, dos, tres. ¿Sí? Entonces, la caja Tata es un espacio rico en qué? Adenina y timina. ¿Ya? Esa es la caja Tata o Tata Box. ¿Por qué se prefiere iniciar ahí la transcripción? Porque es mucho más fácil romper estos dos puentes de hidrógeno que hay entre adenina y timina que romper estos tres. Uno, dos, tres. ¿Se entiende? Y ya, pues. Eso fue el proceso de transcripción, ya saben, cosas generales, nada más. ¿Sí? A cargo de la ARN polimerasa. Listo. Sobre el splicing. A ver, voy a cambiar de color. Creo que me quedo con el amarillo. Ya. Aquí yo tengo ADN. Aquí tengo ARN. Aquí tengo ARN mensajero. ¿Sí? Y aquí abajito tengo las proteínas. Y abajo tengo tres proteínas. Y arriba solamente tengo una hebra de ADN. Dirán, ¿David, qué pasó? Esto de aquí posiblemente sea un gen. Dices, pero de un gen no viene... ¿De un gen no se produce una proteína? No. Hay un proceso conocido como splicing, ya. O también conocido como corte y empalme. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que una hebra de ADN o un gen está compuesto por dos... Con dos... Bueno, tiene dos partes. Los exones y todo eso acá que no está coloreado. Que ven, ahorita lo estoy pintando de amarillo. Todo eso. ¿Sí? Que son los intrones. Los exones son la parte codificable. Y los intrones son la porción no codificable. ¿Sí? O sea, el ADN está lleno de exones y de intrones. ¿Qué sucede? Que los exones pueden... O sea, para que se produzca el ARN mensajero, deben eliminarse los intrones. ¿Ya? Y entonces quedarían solamente los exones, dirán, ¿no? Y los exones, pues... No sé, se unen y producen un ARN mensajero. O sea, al final, ustedes... Si se quedan con el concepto, ¿de qué? Ya, entonces. Los exones... Se quedan y los intrones se van. Entonces, después de ese proceso, los exones se unen toditos y van a formar solamente un ARN mensajero, pues no. Al volverse a unir los exones, pueden unirse en el orden que ellos quieran. Pueden unirse todos o pueden dejar a uno de lado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dependiendo de qué. Dependiendo de las necesidades de la célula. ¿Qué necesita la célula? Ah, necesita actina. Ah, entonces. Miren. ¿Qué pasa acá? Ya. Yo tenía acá exón 1, exón 2, exón 3, exón 4 y exón 5. ¿Ya? El ARN que se va a formar primero va a tener todo eso. Todo, 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 todo. Pero después, el splicing, ¿sí? Después llega el splicing y ¿qué hace? Miren. Tengo exón número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aquí está completito, ¿no? En orden. Proteína A. ¿Qué sucede acá? Tengo el exón 1, el exón 2, el 4 y el 5. ¿Qué faltó? El 3. ¿Es una proteína parecida a esta? No, es otra proteína. Entonces yo le pongo proteína B. ¿Sí? Aquí tengo el exón número 1, el 2, el 3 y el 5. ¿Qué faltó? El 4. ¿Sí? Es otra proteína distinta. Proteína C. ¿Se entendió? O sea, el splicing es justo eso. El corte y el volver a unir. O corte y empalme. ¿Sí? Pero en ese corte y empalme pueden resultar distintas formas de ARN mensajero. Y esas distintas formas de ARN mensajero me van a dar distintas proteínas. Eso es el corte y empalme. ¿Sí? Y la traducción ya saben, ¿no? Que está a cargo de qué? ¿De quién? ¿Qué es esto? El ribosoma. ¿Sí? Listo. Miren chicos, este es el código genético nuclear. El código por el cual se van a... Bueno, al menos el nuestro. ¿Sí? Quiero que se den cuenta de algo. Miren, aquí se han cruzado ya las bases nitrogenadas para nosotros encontrar los tripletes. ¿Recuerdan cómo se llama un triplete? Les dije. Aquí yo tengo el U, U, U. O sea, uracilo, uracilo, uracilo. ¿No? Y ese uracilo, uracilo, uracilo me va a codificar. ¿Qué cosa? Un aminoácido. ¿Ya? Aquí tengo uracilo, uracilo, citosina. También me va a formar el mismo aminoácido. Los dos me forman qué cosa. Fenilalanina. ¿Ya? Ese P-H-E es fenilalanina. Sí. ¿Ya? Ese es fenilalanina. ¿Pero qué pasa? Yo tengo uracilo, uracilo, adenina. Ese cosa, o ese triplete, me va a codificar qué cosa. Leucina. ¿Sí? Igualito. Miren, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿No hay más? No. Ya. Tengo 6 tripletes que me van a codificar leucina. Tengo 1, 2, 3 que me van a codificar isoleucina. Tengo 4 que me van a codificar valina. 4 que me codifican serina. 4 que me codifican prolina. Y así. ¿Ya? Sigues y sigues y sigues. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que solamente un triplete, un triplete va a ser para un aminoácido. Varios tripletes pueden ser para distintos aminoácidos. Para un mismo aminoácido, digo. ¿Ya? Y bueno, ahí están al costado los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos se dividen en dos. ¿Sí? En esenciales y no esenciales. En este caso tenemos la lista de aminoácidos esenciales. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Todos los... Todos serían isoleucina, leucina, lisina, tionina, fenilalanina, triunina, triptofano, valina. ¿Sí? Acá tenemos otros que son la arginina, histidina. ¿Sí? Sisteína, tirosina. Para que me entiendan cómo es que puede ser, cómo puede afectar, ¿sí? El cambio de una base nitrogenada o cambiar un triplete. Miren acá. Aquí están los tripletes. Que como les dije que se llaman también codones. ¿Sí? Acá hay un codón. Acá hay otro codón. Se supone que estas dos líneas son iguales. ¿Ya? O sea, esta columna de codones y esta otra columna de codones deberían ser iguales. Tenemos valina, valina, histidina, histidina, leucina, leucina, triunina, 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 triunina y ¿qué pasó abajo? Ácido glutámico y valina. ¿Sí es qué? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué ha cambiado? Si se dan cuenta, en una columna dice guanina, guanina, adenina y en la otra columna dice guanina, uracilo, adenina. Ese cambio de guanina por uracilo hizo que cambiara ¿qué cosa? El aminoácido. ¿Sí? Y dirán, pero eso no mete un aminoácido, ¿no? Una proteína, ¿cuántos aminoácidos tiene? Uh, uh. ¿Sí? Ya pues. Ah, perdón chicos. Eh, les informo que ese cambio de aminoácido, ese un aminoácido que ha cambiado, ha hecho de que se forme una mutación. Bueno, no, no, si ese cambio de aminoácido de por sí ya es una mutación, pero produce incluso una enfermedad. Sí, ese cambio de un aminoácido nada más, produce una enfermedad conocida como la anemia de células falciformes. ¿Sí? Aquí está, secuencia de 8. Ahí está. La secuencia de los 8 primeros aminoácidos de la cadena B, ¿sí? De la hemoglobina tipo A y tipo S. ¿Sí? Ahí te les explico esto. En posición número 6, la hemoglobina S tiene valina, mientras que en el otro lado, o sea, la hemoglobina A, que es la normal, tiene glutamato o ácido glutámico. ¿Sí? Que se cambió, en este caso, un nucleótido, ¿no? El GGA se cambió por el GUA. Ahí está. O sea, aquí está arribita, hemoglobina tipo A, y aquí está la hemoglobina tipo S, que es una hemoglobina mutada. ¿Sí? Dirán, entonces, en este cambio, en este aminoácido, o sea, perdón, en este aminoácido produce una enfermedad. Sí, ya les mencioné el nombre, que es la anemia de células falciformes. O bueno, produce células falciformes. El que produzca anemia ya es otra cosa. ¿Ya? Pero en sí va a ser que tus glóbulos rojos tengan esta forma abastonada. ¿Sí? Ven como que alargado todo eso. ¿Ya? Bueno, depende en qué parte del cuerpo se produzca esta obstrucción, ¿sí? Ya se imaginarán toda la enfermedad que puede producir esto. Y bueno, algunas propiedades del código genético. El código genético es universal. Miren, justo aquí abajito. Usen, miren, plantas, animales, bacterias, todos contamos con el código genético, ¿sí? Nos regimos por, nos formamos por aminoácidos. Incluso, miren, al insecto que está ahí debajo de las fotos también. Al gusano, la raíz, la zanahoria, todo eso. Cuenta. ¿Con qué? Con el código genético. Está formado por aminoácidos. Claro, esos aminoácidos que están en esa tabla no son todos los aminoácidos que existen, ¿eh? Hay muchos más. ¿Sí? Pero esos otros son, este... ¿Cómo se llama eso? Son artificiales. Ustedes de repente, si es que en su siguiente ciclo van a ver un libro conocido como Harper. ¿Ya? Ahí van a encontrar muchos, muchos, muchos aminoácidos más. Pero ahí dice bien claro que son artificiales. ¿Ya? Por ejemplo, hay uno que es la taurina. ¿Sí? Que lo utilizan mucho en el gimnasio. Esa es artificial, por ejemplo. ¿Sí? Se llama taurina. Ya. Entonces, propiedades del código genético, ya les dije, ¿no? Es universal, es degenerado, porque ya hemos visto que puede sufrir alteraciones. ¿Ya? ¿Es lineal por qué? ¿Por qué? La lectura de los codones tiene que ser en orden. En línea. De tres en tres. ¿Sí? Y así como estoy encerrando yo ahorita en ese cuadrito. Ya. La unión de bases es específica. Ya saben eso, ¿no? Adenina con quién? Contimina. Y citosina con guanina. ¿Sí? Es un código de tripletes. No tengo que volver a explicar eso, ¿no? Ya saben. ¿Cómo se llaman los tripletes? Codones. El codón que indica allá. Eso faltó. Miren, hay un codón específico que me va a decir, aquí inicia la transcripción. Y hay tres codones que me dicen, aquí termina la transcripción. ¿Sí? ¿Ven este que está de verde aquí abajito? Ahí. A, U, G. Adenina, brasiloguanina. Eso recuérdenlo, por favor. Eso sí memorízenlo. Y más adelante, si pueden recordarlo durante más tiempo, mejor. Es el codón de inicio. Y me va a producir también un aminoácido, que es la metionina. ¿Sí? Y luego tengo tres codones de alto o de stop. El uracilo, adenina, adenina. Uracilo, guanina, adenina. Uracilo, adenina, guanina. Y esos son los tres. ¿Sí? ¿Me codifican aminoácido? No. Pero sí me dicen que ahí va a terminar, ¿qué cosa? Una proteína. ¿Sí? Ahí va a terminar la transcripción. Y bueno, ahí está, ¿no? ¿Dónde está? Ya, entonces, codón de inicio, codones de terminación. Ya saben, codón de inicio es la UG, que codifica metionina. Y codones de terminación es uracilo, uracilo, adenina. Uracilo, adenina, guanina. Uracilo, guanina, adenina. ¿Sí? Bueno, es variable porque saben que puede tener mutaciones y a la vez es estable. ¿Sí? ¿Por qué es estable? Porque, si se dan cuenta, ya que yo puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar uracilo por citosina. Y se va a seguir manteniendo, ¿qué cosa? El aminoácido. Esta variabilidad y estabilidad que tiene, por eso dice, es variable, pero a la vez es estable. ¿Sí? Porque el código genético puede cambiar, pero la proteína se va a mantener. ¿Sí? Claro, no siempre va a suceder esto, pero en la mayoría de casos sí. ¿Ya? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Siguen vivos? Ya. Creo que vamos bien. La velocidad, más o menos. Uy, queda media hora. Bueno, ya. Traté de llegar hasta once y media, chicos. Entonces, ¿qué son los genes? Sencillo, ¿no? Es la unidad. ¿Sí? Unidad, ¿qué cosa? Hereditaria. Con eso nada más. Nosotros, ¿qué heredamos de los genes? No heredamos básicamente las bases nitrogenadas. Heredamos los genes. ¿Sí? Un gen que mi papá me... Un gen que tenga mi papá. Un gen que yo podría heredar. ¿Sí? No hablamos de herencia de bases nitrogenadas. Hablamos de... Segmento de ADN. ¿Sí? De este segmento de ADN, ya le dije. De un gen, yo no voy a obtener solo una proteína. De un gen puedo obtener varias proteínas. Entonces, sigamos con el concepto. Unidad hereditaria que corresponde a un segmento de ADN que codifica una o más proteínas. ¿Sí? Ya, si se dan cuenta, ya hemos armado el concepto en sí. Y que está... Bueno, es una secuencia de qué? De sitios de control, de intrones, exones. ¿Sí? Ya saben lo que es un intron, ya saben que es un exón, etcétera, etcétera. Y también aquí te mencionan dos conceptos más, que es el control y la secuencia reguladora. Ahorita vamos a explicar eso. Ya. Entonces, todo eso es el gen. Aquí te menciona la unidad de transcripción, que en sí, pues, es el gen. ¿Ya? Miren. Primero, genes estructurales son genes que pueden producir enzimas o proteínas tipo lactina. ¿Sí? Justo les mencioné lactina. Lactina es una proteína de tipo estructural porque va a formar parte del citoesqueleto de la célula. ¿Ya? El gen regulador me va a decir si es que un gen estructural se va a activar o se va a inactivar. ¿Sí? El promotor. ¿Qué es el promotor? Es el punto, ¿sí? De ese gen en el que se tiene que unir la ARN polimerasa. ¿Sí? La ARN polimerasa llega al ADN y empieza a recorrer el ADN, empieza a recorrer buscando al promotor para saber dónde iniciar. ¿Sí? Y el operador. El operador vendría a ser esa proteína que me puede... Que por lo general se va a producir por el gen regulador. O sea, el gen regulador, como dice, es un gen. ¿Sí? Y va a producir una proteína que va a decir, ah, ya. Le va a decir a este gen estructural que se active o se inactive. ¿Sí? Entonces, el gen regulador es el gen. El operador vendría a ser la proteína que se produce, ¿no? Ya, se une la proteína represora activa, ya. ¿Sí? Y, bueno, esta es la imagen que intenta explicar eso, ¿no? La parte de... Miren. Aquí arribita te dice, todo esto es la unidad de transcripción. Es el gen que se va a convertir más adelante en ARN mensajero, va a ir al ribosoma y va a producir, ¿qué cosa? Una proteína. ¿Sí? Está compuesto porque lo negrito son los exones, lo blanquito son los intrones. Y, miren, ¿qué más está pintado de blanco? Todo esto son acá. ¿Ya? Esta es la región promotora. O sea, aquí se va a producir una proteína que me va a activar más adelante, aquí, aquí, aquí. ¿Qué cosa? Un gen. ¿Ya? ¿Se duele? O sea... Aguanta, te duele. Para que todo esto se transcriba, aquí atrás tiene que suceder una serie de... Bueno, una serie de cosas. O sea, tiene que activarse o inactivarse. ¿Ya? Eso depende de qué tipo de zona promotora sea. Pero eso no es finalidad de esa asesoría. ¿Sí? Solamente que entiendan qué es la unidad de transcripción. La unidad de transcripción es la parte que se convierte en ARN mensajero. ¿Sí? ¿Y quién me define si es que esto se va a convertir en ARN mensajero? El gen regulador, el promotor y el operador. ¿Sí? Esos tres. Y bueno, aquí hay cinco conceptos de los que ya les he hablado. Bueno, no de todos. Les hablé de cuatro de ellos. Tres. Tres de ellos. ¿Ya? Y para pasar esta parte un poco rápido. ¿Ya? Número uno, tenemos la penetrancia. Chicos, ¿recuerdan qué era la penetrancia? Aquí abajo está la proporción de individuos de una población que expresan el fenotipo patológico. ¿Sí? Yo tengo aquí dos personitas. Las dos personas tienen el mismo gen alterado. ¿Ya? Y las dos personas lo expresan. O sea, no solo tienen el genotipo. ¿Recuerdan? El genotipo es la información. El fenotipo, ¿qué es? El fenotipo es la expresión de esa información. O sea, tienen tanto genotipo como fenotipo. Si de las dos personas afectadas por el genotipo, o sea, por ese gen mutado, las dos van a expresarlo. Entonces, yo estoy hablando de un 100% de penetrancia. Pero si yo tengo dos personas con el mismo gen que está mutado, ¿sí? Y solamente una la va a expresar. Entonces, yo estoy hablando del 50% de penetrancia. ¿Sí? Ahí está. Un ejemplo es el retinoblastoma. Ya, justo aquí. Es un tipo de afección del ojo que suele aparecer en niñitos, recién nacidos. Sí, de cinco años para abajo. ¿Sí? Esto le produce un tipo de tumores a nivel del ojo. Luego, la expresividad. Es distinto a la penetrancia. La expresividad, a diferencia de la penetrancia, no se ve en un grupo de personas. Si no se ve a personas por individual. Si se dan cuenta, aquí yo vi del total de personas afectadas por la enfermedad. ¿No? Eso, eso. Ahí se va el concepto. De un total de personas. O sea, de muchas personas. ¿Cuántas manifiestan la enfermedad? Pero aquí te dice, por individuo, la intensidad con la que se manifiesta un gen. Por individuo. O sea, cada persona no va a expresar ese gen de la misma intensidad. Una puede expresarla más, otra menos, otra casi nada. Y así seguimos, 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 seguimos. Entonces, miren, aquí yo tengo la primera, arribita. ¿Qué sucede? Los tres tienen el mismo gen alterado. ¿Sí? Los tres. Y si se dan cuenta, los tres tienen un grado de color. O sea, los tres están coloreados. Solamente que uno está bien coloreado, otro está como que más o menos, y otro casi nada. Por si acaso, sí está pintado este de acá. Me parece que no, pero sí. ¿Ya? Entonces, uno, ¿los tres están afectados? Sí. Entonces, es un 100% de afectados. ¿Pero los tres lo están expresando de la misma forma? No. Entonces, es una expresividad variable. ¿Sí? Abajo, ¿qué sucede? Uy, yo tengo aquí, en este caso, igual que arriba, ¿no? Este, 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 y este, y este, y este, y este. O sea, pero el último, ¿qué pasó? El último está blanco. Completamente blanco. ¿Ya? O sea, que no todos están expresando el gen afectado. ¿Sí? Y no todos lo están expresando con la misma intensidad. Entonces, ¿qué es? Penetrancia y expresividad variable. ¿Sí? ¿Sí? Ejemplo de esto, ahí tienes, ¿no? Tu albinismo, en este caso, el albinismo oculocutáneo, porque hay otro que es ocular nada más. ¿Ya? Ya. Esos son los dos conceptos. Penetrancia y expresividad. Los dos primeros conceptos. Les dije que son cinco, ¿ah? Chicos, ¿preguntas sobre esto? A ver, chicos, ¿preguntas? No estoy viendo el chat, ese es el problema, ¿no? Un ratito. chicos entonces no hay preguntas ¿puedo continuar? acá está el chat ya hay otro concepto que es la pleiotropia ¿qué quiere decir? esta imagen lo describe muy bien yo tengo un solo gen afectado pero ese un gen nada más me va a producir varios efectos ya tengo un solo gen afectado que me va a producir varios efectos y lo otro es la heterogeneidad genética la heterogeneidad genética es lo contrario varios genes me pueden producir un solo efecto ¿sí? listo bueno ejemplo de pleiotropia bueno pleiotropia o pleiotropia tenemos el síndrome de Marfan la fibrosis quística y la anemia de células falciformes ya le hablé de de esto ¿no? ¿se acuerdan? les acabo de hablar hace un ratito esto ¿sí? en esa diapositiva ahí vimos la anemia de células falciformes ya entonces la siguiente aquí solo para que recuerden ahí tienen ¿no? tu síndrome de Marfan solo hay un gen alterado un gen nada más ¿y qué va a producir? ¿se acuerdan esto? este hundimiento en el pecho el pectus es cavato ¿no? la aracno-dactilia dilatación de la aorta estas extremidades muy largas piernas muy largas ¿sí? acá están tus dos síndromes tus dos este signos y todo eso me produce ¿sí? bien en el caso de la fibrosis quística ¿qué me afecta? me afecta ¿qué cosa? el gen del receptor de la fibrosis quística ¿sí? o es un canal de está justo dice ¿no? el canal de cloro como este canal no permite la salida ¿sí? de cloro el moco que se produzca en la superficie de esta célula ¿sí? va a ser un moco espeso porque no puede salir el cloro ¿para qué es importante que salga el cloro? dirán ¿por qué tiene que salir el cloro acá? recuerden que el cloro es un ión ¿y el ión qué va a hacer? atraer agua ¿sí? como no sale el cloro no sale el agua y el moco que está aquí va a ser un moco espeso entonces ¿dónde me va a afectar? a nivel de bronquios a nivel de páncreas puede obstruir bronquios puede obstruir conductos pancreáticos ¿sí? ese moco puede ser tan espeso que llega a obstruir esas dos puede producir infecciones puede producir también este afecta intestino por la misma razón y aparato reproductor ¿ya? ahí está cosas acá en el cuadro pulmones páncreas intestino aparte de productor ¿qué más? glándulas sodoríparas ¿sí? todo eso puede afectar ya se dan cuenta que es un solo gen y produce muchas enfermedades y aquí está la anemia de células falciformes también ¿sí? ahí está tu lista de cuántos órganos me puede afectar ¿sí? un montón solo afectando un gen ¿sí? porque ya les dije que puede producir obstrucción ¿sí? y esa obstrucción dependiendo del órgano donde se vea va a dar distintas sintomatologías distinta emergencia ¿sí? si obstruye cerebro si obstruye corazón puede producir un infarto un accidente cerebrovascular ¿sí? y bueno la heterogeneidad genética ya les dije ¿no? que es a partir de varios genes yo puedo tener un solo efecto nada más ¿sí? y el ejemplo clásico aquí es el síndrome de Wadenburg ¿sí? el síndrome de Wadenburg se va a dar este por una bueno la mayoría de veces se va a dar por una alteración en un gen que es el gen del PAX6 donde está acá está perdón PAX3 ¿ya? la afección del PAX3 me va a dar esta clínica característica del síndrome de Wadenburg pero también se pueden afectar otros genes miren otros genes ya afectados y también me van a dar síntomas o clínica de síndrome de Wadenburg ¿sí? y sigue siendo el mismo síndrome solamente que con otros genes afectados ¿se entiende? y bueno estas personas miren por lo general pulsan con esto ¿sí? tienen un mechón así de cabello blanco cabellita blanco cabellita blanco tienen sus ojos bien claritos ¿sí? suelen tener hipoacusia congénita o sea que no lo escuchan muy bien a eso se refiere hipoacusia y bueno congénita porque es de nacimiento y no recuerdo cómo se le llama la separación de los ojos ¿sí? los ojos un poquito más separados acá lo pueden ver un poquito más en el bebé se le llama hipertelorismo pero en la caña síndrome de Wanderburg tiene otro nombre ¿no? perdón eh ahí está distopia cantarum la distopia cantarum es este es esto aumento de la de la distancia entre el ojo ya ya acá hay otras enfermedades que van a cursar con esta heterogeneidad genética ya están las distrofias musculares la más famosa distrofia muscular de Duchesne y el tipo de Becker ligado al cromosoma X ¿se acuerdan de esto? les mencioné esto de la contraplasia tenemos el tipo 1 aquí también hay tipo 1 pero afectando otro gen tenemos el tipo 4 aquí acá tenemos otro ejemplo de tipo 4 si se dan cuenta estos dos son tipo 1 ¿sí? pero por distintos genes al final me dan características similares estos dos son tipo 4 este es tipo 3 y este también es tipo 3 ¿sí? son la misma patología misma enfermedad pero producida por distintos alteraciones de distintos genes ¿sí? ¿sí? y lo último el carácter ligado al sexo ¿sí? básicamente pues algunas algunos sexos pues van a producir ciertas enfermedades y otros no por más que tengan por más que no sean tengan el gen afectado simplemente por no ser de cierto sexo no van a expresar la enfermedad ¿sí? y aquí clásico nuevamente les menciono este síndrome ya les vuelvo a mencionar este síndrome que es el síndrome de Morris o síndrome de feminización testicular síndrome de insuficiencia a los andrógenos no síndrome de resistencia a los andrógenos ¿sí? tiene todos esos nombres y miren acá les dejé un pequeño caso clínico que bueno que justo encontré hace ya un tiempo ¿sí? miren la exploración física se trata de un paciente desarrollado de desarrollo sexual femenino normal ¿sí? a la vista es mujer ¿sí? para su edad o sea desarrollo femenino normal para su edad excepto por la ausencia de vello axilar y vello pubiano ¿sí? algo escaso el desarrollo mamario va a ser normal ¿sí? mide 1,70 el peso a 60 los genitales externos femeninos son de aspecto normal sea objetiva el hímen íntegro o sea que la membrana esta que cubre ¿no? la entrada de la vagina está normal sin tocar con orificio central que permite el paso de la torunda ¿sí? que es el hisopo se palpan dos pequeñas hernias inguinales bilaterales eso tengan en cuenta ¿sí? bilaterales en cuyo seno se aprecian sendas formaciones nodulares ¿sí? de más o menos dos a tres centímetros se solicita un perfil analítico hormonal en la que se destaca un nivel de testosterona elevado 49 nanomoles por litro intervalo de referencia y está muy elevado discreta elevación de la 4-androgestine o sea su cuerpo está produciendo ¿qué cosa? testosterona ¿por qué? y está produciendo bastante testosterona ¿por qué creen? porque como les dije lo normal perdón no quiero claro lo normal en estos pacientes es que tienen su receptor de testosterona y producen testosterona ¿ya? y miren como el receptor capta la testosterona entonces la célula empieza a producir sus características sexuales masculinas ¿sí? pero pasó algo en ese receptor de testosterona y ya no puede captar ¿no? la testosterona y el cuerpo dice ah pero ¿por qué no capta la testosterona? entonces se debe ser porque hay poca testosterona yo empiezo a producir más y más y más y más y por eso acá hay 3 moléculas de testosterona intentando buscar un receptor pero no hay nada de receptor entonces se produce el síndrome de Morris como dicen por ahí ¿cómo se llama? progesterona no no progesterona no estrógeno puro ¿no? o sea ¿por qué? porque todo el cuerpo funciona en base a qué? a estrógeno no hay testosterona no hay nada ¿sí? están las características ¿no? características físicas más que todo bueno chicos estamos usando esto la edad y la expresión de los genes ¿ya? habíamos hablado de un concepto importante antes que era la herencia multifactorial ¿sí? ¿qué quería decir? que la herencia no sólo está ligada a la presencia o no de algunos genes sino que también depende ¿de qué? del ambiente depende del estilo de vida depende del peso del paciente depende no sé de la educación del paciente ah perdón depende incluso de la educación de lo que de lo que coma el paciente ¿sí? y la edad también es un factor importante en la expresión de los genes ¿ya? o sea ¿cómo es que afecta la edad? hay algunos genes que se van a expresar a temprana edad otros que sólo se van a expresar a mayor edad ¿sí? y justo bueno una de las patologías que se produce por la expresión de uno de esos genes perdón una de las patologías que se va a producir justo por la expresión de estos genes va a ser la Corea de Huntington ¿ya? y les les hablé un poquito de esto la semana pasada si no me equivoco ¿y qué quiere decir? en la Corea de Huntington mejor dicho la Corea de Huntington es una enfermedad producida por expansión de tripletes aquí está el triplete que se expande citosina adenina u anina miren yo tengo acá la cadena ¿no? de ARN qué raro ya bueno sí es de ADN tengo adenina 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 ¿no? esto va a producir un codón X ya un aminoácido aquí yo tengo citosina adenina guanina ¿sí? me va a qué cosa codificar un aminoácido ahorita dice aminoácido glutamina o ácido glutámico citosina adenina guanina 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 ya lo normal nuevamente gen normal tiene menos de 36 repeticiones ¿ya? un gen mutado tiene más de 36 repeticiones ¿se entiende? es por eso que a eso se le conoce como enfermedades por expansión de tripletes tenemos enfermedad de Huntington moderencia autosómico dominante ¿sí? va a ser una enfermedad por expansión de tripletes ¿ya? y bueno esta enfermedad va a afectar una zona del cerebro muy importante para la coordinación de los movimientos que va a ser los ganglios basales ¿ya? como afecta esta zona las personas no coordinan muy bien movimientos ¿y a quién les van a recordar? fíjense un adulto que no coordina bien los movimientos que anda como que medio se cae no se cae por momentos anda como que no sé moviendo medio caminando extraño ¿no? recuerda a un borracho ¿verdad? es por eso que a eso se le llama como que los siempre ebrios o siempre borrachos algo así de diccion ¿ya? ¿sí? ¿se entendió? ¿y por qué dice edad y expresión de genes? porque la Corea de Huntington no se va a producir a temprana edad normalmente se produce cuando ellas son mayores 50 60 incluso puede ser 40 ¿ya? y algo característico de la Corea de Huntington es que mi mamá no mejor dicho mi abuela lo tuvo o sea empezó a desarrollar la enfermedad a los 60 ¿ya? mi mamá a los 55 y yo a los 50 ¿se encuentra? o sea poco a poco el momento en el que inicia los primeros síntomas va disminuyendo ¿no? primero era a los 60 luego a los 55 luego yo lo puedo desarrollar a los 50 y mis hijos posiblemente a los 40 a los 45 ¿sí? ya esta ¿no? enfermedad de Huntington o Corea de Huntington ahí está el locus el gen que se afecta el triplete ¿sí? entonces deben de recordar esto nuevamente si es que les digo tienen que recordarse tres de estas enfermedades de expansión por triplete son tres ¿ya? enfermedad de Huntington la distrógena miotónica y también ¿dónde está? ¿dónde está? X frágil ¿ya? esas tres son las principales y recuérdense los tripletes ¿ah? los tripletes que se van a expandir y la forma de herencia ya que esos son los que más preguntan listo chicos vamos a ver si sí seguimos hasta ahí chicos preguntas preguntas ¿preguntas por ahí? ¿preguntas? siéntase libres de preguntar chicos en cualquier momento no mal pueden interrumpir estoy para hablar dudas las mutaciones ¿qué vendría a ser una mutación? un cambio ¿en qué? en la información genética ¿no? en la información que yo herido de mi padre puede que haya aparecido una mutación de novo o sea que mi padre no la tenga pero yo sí o una mutación ya preexistente ¿no? o sea que mi padre ya la haya tenido y que pues me la haya heredado a mí ¿sí? esta mutación puede ser a nivel de los autosomas o sea bueno puede ser autosómico que vaya a afectar el cromosoma 1 al cromosoma 22 o puede ser el tipo sexual puede estar ligado al sexo o sea puede afectar el par 23 ¿ya? estas mutaciones se van a dividir en tres tipos primero bueno mencionan dos tipos pero hay una tercera bueno están las génicas ¿sí? se llaman génicas ¿por qué? porque son mutaciones que van a afectar genes ¿ya? solo genes o sea puntos específicos luego están las mutaciones cromosómicas ¿ya? que me van a afectar ¿qué cosa? cromosomas ¿ya? ahí está pero luego yo les pregunto si me afecta el número de cromosomas que son mutaciones cromosómicas numéricas ¿ya? si me afecta la estructura de los cromosomas que son estructurales ¿sí? no hay ciencia ahí está o sea si me afecta genes génica si me afecta cromosomas pues cromosómico ahora de estos cromosomas si me afecta el número de cromosomas que ya saben que el número normal es 46 pero o sea 23 pares pero puede que haya aparecido 47 48 49 cromosomas ¿sí? o puede que tengas 45 o sea menos es solamente un caso la mayoría de casos en los que los cromosomas disminuyen son mortales no son compatibles con la vida excepto uno ¿ya? que es el síndrome de Turner ah miren acá al costado tenemos alguna de las clasificaciones también de las mutaciones miren las mutaciones pueden ser positivas pueden ser negativas pueden ser neutras y aquí les doy el ejemplo de la actina nuevamente ¿qué pasa? la actina forma el citoesqueleto pero también la actina es la que me permite a mí la contracción muscular si esta actina tiene una mutación y me favorece aún más la contracción muscular ¿qué ha sido? una mutación positiva una mutación negativa sencillo ¿no? positiva ¿por qué? porque me está favoreciendo ¿sí? miren la definición confiere al organismo una nueva ventaja respecto a su ambiente ¿y cuál fue la nueva ventaja? la actina está bueno sí la actina está en las fibras musculares permite la contracción muscular ¿sí? se preguntarán David pero tú me dijiste que la actina se forma parte del citoesqueleto también forma parte de las fibras musculares ¿ya? y por lo contrario por otro lado si es que tengo una mutación a nivel del gen que me va a producir actina ¿sí? pero en este caso esta mutación no permite que se contraiga contraiga de forma correcta el músculo ¿qué me está produciendo? una mutación negativa está desfavoreciendo ¿sí? me está dando me quita capacidad ¿sí? puede restar capacidad de supervivencia ¿sí? y adaptación y los neutros pues puede tener nuevamente una mutación en la actina y no puede decir ni nada bien ni nada malo o sea el neutro no produce cambios ¿sí? aquí está otra clasificación respecto a la expresión pueden ser retales si es que pues esta mutación al final no me permite contraer los músculos ¿sí? nada menos tengo mutación en la actina y no me permite contraer músculos ¿sí? el corazón también es un músculo ¿para ti? posiblemente no o lo haga mal entonces va a ser letal voy a tener nuevamente una mutación aquí en la en la o sea en la actina y puede que sí viva pero viva con dificultad tenga que estar conectado a un marcapaso tenga que estar conectado no sé a un ventilador etcétera ¿sí? ¿por qué? ¿por qué ventilador? porque pues el diafragma también es músculo y el diafragma está encargado de la respiración entonces voy a tener que estar conectado a un ventilador ¿sí? un ventilador mecánico me refiero ¿sí? las condicionales de repente tengo nuevamente ¿no? la mutación en la actina y me dicen ¿sabes qué? no hagas ejercicio ¿por qué? porque si haces mucho ejercicio tu corazón puede colapsar ¿sí? porque no puede contraerse bien ¿por qué? porque tengo esta mutación entonces me dicen puedes vivir puedes vivir pero no hagas ejercicio no tengas no tengas sentimientos emociones muy explosivas ¿no? es un ejemplo de condicionales las somáticas pues va a haber este va a haber producir cambios en el organismo ¿sí? debido a esta mutación y las genéticas pues simplemente va a cambiar la información ¿sí? bueno les había dicho que tenemos dos tipos de mutaciones ¿no? o sea mutaciones en genes a puntos muy específicos y mutaciones cromosómicas ya en mutaciones específicas o genéticas ¿sí? o génicas perdón yo voy a encontrar dos tipos por sustitución de base o de bases y la pérdida o inserción de nucleotipos o sea si es que yo tengo en una secuencia ¿sí? de ADN yo agarro una base nitrogenada y te la cambio por otra esa va a ser el primer caso que es sustitución de base ¿sí? y si es que yo en vez de sustituirte una base por otra yo te quito nada más dos bases así de lana o una entonces esa es pérdida de base lo contrario si es que yo a ese lugar donde hay no sé 50 nucleótidos yo le agrego otro entonces estoy insertando bases ¿sí? voy en el primer caso sustitución de bases yo puedo tener dos escenarios ¿sí? las transiciones y las transversiones ¿qué es una transición? cuando yo cambio un aminoácido una base de tipo purina por otra purina ¿sí? o puedo cambiar una pirimidina por otra pirimidina ¿sí? las transversiones el mismo nombre te dice como que es algo que no puede ser ¿no? o sea algo muy feo ¿te ha sucedido? te puedo cambiar yo perdón una purina por una pirimidina o lo contrario te puedo cambiar una pirimidina por una purina ¿sí? no hay mucho que explicar ahí y lo otro el siguiente punto es por pérdida o inserción entonces yo tengo dos tipos ¿no? cuando le agrego y cuando le quito nada más ¿sí? ya no hay mucho que explicar ahí las mutaciones cromosómicas les dije puede ser de dos tipos ¿no? estructurales cuando afecto yo partes del cromosoma o numéricos cuando me llevo yo cromosomas completos ¿verdad? ahora en este caso hablemos de las mutaciones estructurales o sea solo voy a afectar ¿qué cosa? partes del cromosoma ¿no? o sea yo tengo mutaciones cromosómicas por pérdida o duplicación y también otras que son por variaciones de la distribución o sea cambio el orden aquí nuevamente quito o aumento y en el otro el orden es el que va a cambiar ¿sí? pero la cantidad de información va a ser la misma ¿se entiende? entonces primero punto A yo lo clasifico en delecciones y duplicaciones ¿recuerda? o sea la cantidad de información cambia ¿sí? yo puedo tener menos información por una delección porque le quito ¿sí? un fragmento a ese cromosoma o puedo tener una duplicación lo que me va a aumentar la información ¿sí? ¿por qué? porque le estoy como dice su nombre duplicando ¿sí? agarro un fragmento y lo duplico por otro lado en las variaciones por la distribución yo puedo generar inserciones y translocaciones ¿sí? perdón inversiones y translocaciones la inversión ¿qué es? allá yo agarro un fragmento de cromosoma y lo volteo le doy la vuelta ¿sí? sigue siendo la misma cantidad de información pero en distinta distribución y luego la translocación ¿sí? ¿qué es? es cuando yo agarro un fragmento ¿sí? de un cromosoma y se lo llevo a otro eso es una translocación y bueno si se meten al tema de las translocaciones van a encontrar translocaciones de Robertsoniana la translocación una de las translocaciones más frecuentes es el que se produce en el síndrome de Down por translocación bueno de las más conocidas porque también se puede producir en otras enfermedades van a ver la enfermedad de ¿cómo se llama esas dos que les mencioné? Angelman y Prader Willy ahí se puede producir también por translocaciones y por inserciones esas dos enfermedades se puede producir por varias cosas pero bueno vamos viendo acá al costado miren yo tengo aquí ahí donde está inserción de lesión acá está este de aquí y este de acá los dos son por alteración de la cantidad de información ¿sí? por pérdida o duplicación ¿sí? primer caso yo tengo un cromosoma aquí completo segundo caso se ha fragmentado tercer caso está incompleto ¿verdad? le he quitado un pedacito este de acá y la duplicación ¿qué pasó? si se dan cuenta este cromosoma el segundo es más grande ¿verdad? ¿por qué? porque ese fragmento que está aquí abajito en el brazo largo se ha duplicado ¿sí? se duplicó ¿y qué sucede? pues hay más información luego otro por el orden de distribución ¿qué ha sucedido? yo tengo rosado morado marrón ¿sí? en este fragmento del brazo largo lo invierto y el orden cambia es marrón morado rosado ¿sí? es del mismo tamaño sigue siendo la misma información la misma cantidad pero en distinto orden abajo ¿dónde está? bueno acá hay una inserción lo que yo quiero que vean esto es la traslocación yo tengo un cromosoma que está todo de azul otro que está todo de naranja ¿sí? y al final ¿qué obtengo? este cromosoma azul tiene parte de naranja y este cromosoma naranja tiene parte del azul han intercambiado fragmentos ¿ya? esa es una traslocación y lo otro pues ya son las alteraciones que me van a afectar cromosomas el número de cromosomas ¿sí? y yo tengo en este caso las euploidías y las aneuploidías las euploidías va a ser cuando me afectan todos los en todo el juego de cromosomas ¿sí? todos 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 o sea las perdón ya o sea las euploidías me van a afectar a todos los cromosomas desde el par 1 hasta el par 23 ¿cómo? o sea puede que hayan en vez de pares hayan tripletes de cromosomas como en este caso ¿sí? o puede haber cuatro ¿sí? o sea en vez de tener dos cromosomas en el par 1 yo tengo tres o puedo tener cuatro ¿sí? miren cuando en vez de tener dos tres o cuatro yo solamente tengo uno un cromosoma en el par 1 un cromosoma en el par 2 un cromosoma en el par 3 un cromosoma en donde debería estar el par 4 así yo los llamo monoploidía o haploidía ¿sí? dice si la célula presenta solo un juego del número de cromosomas y las poliploidías ya son todas las demás ¿no? si tiene dos si tiene tres si tiene cuatro ¿sí? nuestras células son diploides ¿por qué? porque tienen dos pares ¿ya? bajo ese concepto las células también pueden ser triploides pueden ser tetraploides pentaploides y así seguimos 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 ¿sí? luego tenemos las aneuploidías las aneuploidías son cuando solamente me afectan un par o sea de repente yo tengo todas mis células que están en pares ¿no? tengo dos cromosomas que están en pares o sea tengo un par en el par valga la redundancia un par en el par 1 un par en el par 2 un par en el par 3 ¿ya? pero ¿qué pasa? a veces puede suceder que en el par sexual que deberían ser dos solo tengo uno y sola y ese uno vendría a ser el cromosoma X ¿qué ha pasado? ¿sí? es una aneuploidía ¿sí? ahora las aneuploidías pueden ser de dos tipos justo están subrayadas ahí de amarillo pueden ser de tipo autosómicas o autosomas si es que me afecta desde el cromosoma 1 hasta el 22 o pueden ser ¿de qué? de tipo sexual ¿sí? ahora fuera de esa clasificación yo puedo clasificarlas en monosomías y trisomías ¿ya? monosomías es cuando en vez de tener un par yo solamente tengo uno ¿sí? la más famosa aquí y bueno casi la única porque las demás monosomías son incompatibles como con la vida como les dije en la monosomía más conocida es bueno es el síndrome de Tarder y las trisomías es cuando yo en vez de tener dos cromosomas tengo tres ¿y cuándo se produce eso? bueno hay tres casos muy frecuentes que son el síndrome de Down el síndrome de Edwards y el síndrome de Patao o Patao como quieran llamarlo ¿sí? ¿David? ¿son las únicas? no también hay trisomías que afectan este los cromosomas sexuales ¿no? como el hombre XXY o la mujer XXX ¿no? el triple X la mujer triple X que vendría a ser síndrome de la supermujer esos son también ejemplos de trisomías ¿ya? y miren aquí el último ¿dónde está? aquí les puse el cariograma de una persona con síndrome de Down o trisomía 21 ¿sí? recuerden síndrome de Down es trisomía 21 el síndrome de Patao es trisomía 13 y Edwards es trisomía 18 ¿ya? aquí está todo más bueno está bastante más ordenadito lo veo un poco desordenado súper rápido chicos las técnicas de hibridación ¿sí? me van a permitir a mí separar el ADN o sea yo tengo un paciente en el que quiero detectar ciertas alteraciones ¿sí? cierta falta de algún hotel quiero detectar la falta de un cromosoma o ausencia ¿no? de no sé de un segmento de un cromosoma o quiero detectar si es que hay más información o sea de lo que debería haber si es que hay una duplicación si hay una inserción de repente ¿sí? para eso tengo que utilizar las técnicas de hibridación y una de esas es el ShouterBlock ¿qué hace el ShouterBlock? me organiza todo el ADN ¿sí? desde los genes más grandes hasta los genes más chiquitos ¿sí? ¿cómo funciona? perdón primero yo tengo la hebra ¿no? tengo la de completo luego ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que las proteínas o sea utilizando proteínas tengo que romper este ADN ¿ya? usando proteínas ¿y qué sucede? yo voy a tener como una gelatina ¿sí? yo pongo estas muestras de ADN en unas celdas chiquititas que tiene esta gelatina de un lado y esas muestras de ADN tienen que tratar de llegar al lado contralateral ¿sí? ¿por qué? porque esta gelatina tiene como que un polo negativo y un polo positivo o sea está conectado a electrodos uno negativo y uno positivo al yo activar estos electrodos ahí poquito a poquito el ADN va a ir como que circulando ¿sí? del lado negativo hasta el lado positivo así más o menos como está en la imagen ¿ya? solo que si es una gelatina va a tener algo de poro ¿sí? un poco de poros entonces ¿quiénes van a ir más rápido? ¿los fragmentos de ADN más grandes o los más pequeños? ¿quiénes van a llegar más lejos? si yo dejo esto conectado no sé una hora ¿quiénes van a llegar ¿quiénes llegan hasta el último hasta el final? los fragmentos de ADN más pequeños ¿sí? ¿por qué? porque van a atravesar los poros mucho más rápido que los grandes ¿no? los fragmentos grandes se mueven lentamente mientras que en el bueno aquí está ¿no? perdón los fragmentos grandes se mueven lentamente en el campo mientras que los fragmentos pequeños se mueven rápidamente ¿sí? aquí está un poco más extenso creo que esta es la imagen que usaban en su clase y bueno la reacción en cadena polimerasa es otra técnica que yo puedo utilizar de repente cuando tenga muy poca muestra de ADN ¿ya? a veces sucede que sí el ADN o la muestra que llevan al laboratorio es muy poquita entonces ¿qué es lo que hago? ah, ese ADN tengo que multiplicarlo tengo que obtener de una de dos de tres células o sea de tres copias de ADN que yo tengo tengo que obtener mucho más entonces ¿qué hago? ah, le meto a ¿cómo se llama? le meto polimerasa y ¿recuerdan? la ADN polimerasa ¿para qué era? para formar nuevas hebras de ADN ¿sí? y es así porque es justo por eso que se le llama a este proceso reacción y cadena de polimerasa porque vas a utilizar esa enzima pero una enzima llamada polimerasa ¿para qué? para formar nuevas hebras de ADN el ADN recombinante chicos el ADN recombinante es la presencia de más o sea de por decirlo así la presencia de ADN en donde no debería estar ¿sí? o sea leyendo el concepto dice la reunión artificial de moléculas de ADN o parte de esas que no se encuentran juntas en la naturaleza ¿sí? o sea si yo agarro una no sé un gen de una proteína que solo tiene la vaca y se la inyecto a una plantita ese es ARN recombinante ¿sí? la pregunta es ¿para qué? ¿para qué se la inyecto? ¿no? y miren un ejemplo es este ¿sí? yo tengo ADN humano ¿sí? lo que hago es quitarle un gen el gen de la insulina y se lo se lo fijo ¿a dónde? a un una estructura chiquitita que es ADN que tiene algunas bacterias conocido como plasmido ¿sí? entonces este plasmido ya con el gen de la insulina la regreso a la bacteria y esa bacteria va a hacer que este ADN se duplique se produzcan más bacterias y más bacterias puede formar colonias enteras pero al final ¿qué me interesa a mí? la insulina que estas bacterias van a producir ¿sí? ¿para qué yo necesito insulina? ¿qué personas necesitan insulina? ¿ve chicos? ¿a quién le daña insulina? cultura general de medicina las personas con diabetes ¿ya? de las que tienen diabetes tipo 1 la diabetes tipo 2 también utilizan insulina también en las primeras fases de su tratamiento ¿ya? si se dan cuenta es la presencia de ADN en donde no debería haber o sea yo reúno dos ADNs en un solo lugar en un solo espacio pero en la naturaleza eso no sucede ¿sí? entonces yo para para hacer esto lo que les dije ¿sí? de agarrar el gen de la insulina y meterlo a un plásmido yo necesito algunas enzimas llamadas enzimas de restricción la más conocida acá y por favor recuérdenla es la Ecorri ¿sí? de la Echerichacoli si recuérdenla porque si viene el examen ¿ya? entonces Ecorri eh te viene el nombre ¿dónde está la monito? eh ya miren en la tablita te dicen el nombre el Ecorri la bacteria ¿sí? Echerichacoli R.I.13 y cosa el punto de ruptura ¿sí? esta enzima busca una zona una región específica en todo el ADN que sea esta busca esta secuencia guanina adenina adenina timina timina citosina ¿ya? también recuerden eso y miren aquí yo tengo este es el ADN puede ser ya imagínense que primero sea el plasmido ¿ya? el plasmido o sea es este anillo este anillo que tienen las bacterias ¿ya? entonces el plasmido también es ADN y por ser ADN pues va a tener adenina citosina guanina timina y esta enzima la ecorrí va a buscar esta secuencia que les dije y ahí está guanina adenina adenina timina timina citosina una vez la encuentra y dice ah aquí rompo y vas lo divide ¿sí? ¿se entiende? y eso no solamente lo hace en el plasmido también lo hace en ¿en dónde? en el gen humano ¿sí? y al final el plasmido y el gen humano van a terminar así igualitos y ustedes creen pregunta si yo uno a ese plasmido que está roto con el gen humano que está roto si yo los uno ¿ustedes creen que se va a unir? la respuesta es ¿sí? ¿ya? miren este vendría a ser el gen humano ¿sí? de celeste y lo de plomo es el plasmido y si se unen porque son complementarios miren guanina con citosina adenina con timina adenina con timina timina adenina timina adenina guanina citosina ¿sí? así así es como funciona un plasmido así es como se le mete este gen al plasmido ¿sí? requisitos para clonar necesitamos un método que permita colocar juntos o porciones de ADN procedentes de distintos organismos chicos ahí les dejo para que puedan ir leyendo ya son cosas que ya hemos conversado y bueno acá hay algunos vectores de traslocación o sea ¿cómo yo puedo qué estructuras puedo utilizar yo para hacer que un gen para introducir un gen a una bacteria ojo ahí dice vectores de clonación o sea como yo ¿cuál es el medio de transporte que utilizo yo para hacer que un gen llegue a una bacteria distinto a los métodos ¿sí? ahorita les explico los medios de transporte pueden ser cuatro los fagos o fágicos los plasmidos los cósmidos y los cromosomas artificiales ¿ya? ahí les explico el plasmido es el más utilizado ya es justo por eso que les expliqué que es un plasmido primero ¿no? que es una estructura de ADN que lo van a tener en forma de anillo las bacterias ¿ya? les dije ahí está un plasmido si va a estar en el citoplasma de la célula va a tener forma circular y bueno obviamente como es chiquito puede tener entre uno a dos genes ahí está va a ser mucho 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 más pequeño que un cromosoma ¿sí? es por eso que solo puede tener uno a dos genes el principal uso que le dan las bacterias a ese plasmido es para generar resistencia a antibióticos antibióticos ¿sí? yo le doy yo tengo infección de garganta no sé X bueno sí ahorita sí tengo pero tomo una pastilla X pastilla durante una semana yo sé que no sé mejor no o dos días sé que tengo que tomarla dos semanas ¿no? para matar la infección pero bien bien profundo y solo lo tomo dos días quedan unas cuantas bacterias y esas bacterias de alguna forma van a generar resistencia a ese antibiótico que yo les he dado ¿sí? ¿por qué? porque no maté a todas pueden generar resistencia al antibiótico y ¿dónde van a colocar ese gen que les permitió generar resistencia al antibiótico? en el plásmido ¿ya? y el plásmido puede viajar de célula de bacteria a bacteria o sea que si es que una bacteria ¿sí? en toda la infección que tengo se genera ¿no? genera resistencia al antibiótico ese plásmido va a viajar de bacteria a bacteria y varias bacterias casi todas van a generar ¿qué cosa? resistencia al antibiótico o sea no solamente esa bacteria sino todas las que están a su alrededor también ¿sí? está justo esta es la forma en la que la bacteria pasa ¿no? pasa a su plásmido a través de un conducto conocido como o un canal que es el pili ¿sí? es un pelito que la bacteria va a utilizar para transportar su plásmido a otra bacteria ¿sí? y aquí abajo al final las dos bacterias tienen sus plásmidos ¿sí? esta puede ser reintroducido a la bacteria por transformación luego vemos eso y primero los vectores de anunación fácil ya bueno han sido los primeros que se han utilizado ¿no? porque son fáciles de aislar y purificar el más usado ahí está ¿sí? pbr 322 que codifica la ampicilina y la tetraciclina ampicilina tetraciclina y sitios de restrición bueno fx métodos de introducción al vector ya entonces yo sé que voy a utilizar un plásmido yo sé que voy a utilizar un plásmido para transportar el ADN que yo el gen que yo quiero no sé el gen con la proteína que yo quiero producir ¿sí? digamos sigamos con insulina yo quiero producir insulina entonces yo agarro un plásmido y le introduzco el gen de la insulina ¿sí? ¿qué me queda? ahora pienso ¿cómo le meto yo esta insulina? no este este plásmido a una bacteria hay tres opciones uno la transducción que es a través de estos pagos que son se llaman pagos ¿sí? son virus que atacan bacterias ¿ya? todos estos y bueno en este en este punto pensarán ya bueno entonces yo utilizo un fago normal no importa el método de transducción chévere pero luego me pienso ¿y cómo introduzco yo este este plásmido al fago? ¿no? que si se supone que es un virus es más chiquitito todavía que una bacteria ya pues eso eso sí todavía no lo sé ¿ya? luego tengo la conjugación es lo chévere porque o sea yo meto el plásmido a una bacteria y la bacteria se encarga de hacer lo demás la bacteria le pasa el plásmido a otra y a otra le pasa a otra y a otra al final entre todas se pasan es como el chisme en el barrio ¿no? o sea tú le cuentas algo a alguien y ya le cuenta a otro le cuenta a otro le cuenta a otro sí se le llama efecto bola de nieve porque al inicio imagínate tú botas una bola de nieve en una colina ¿no? al inicio está chiquita chiquita y luego va creciendo va creciendo va creciendo va creciendo y crece una cosota grande ¿no? igual o sea así como el chisme va de boca en boca va de vecino a vecino igualito va el plásmido ¿ya? tú introduces logras introducir un plásmido a una bacteria y la bacteria se encarga de introducir ese plásmido a las demás bacterias pero te quedas con la pregunta entonces ¿cómo introduzco yo un plásmido a una bacteria? ¿no? ¿no? ¿verdad? pues aquí tal vez si haya una respuesta más certera de cómo introducir un plásmido a una bacteria sin utilizar otra bacteria ¿sí? y es la transformación la bacteria tiene poros en su membrana poros a través de estos poros va a captar el plásmido miran ¿tanto para eso? sí para eso sí o sea la bacteria puede captar el plásmido pero una vez ya haya captado el plásmido que es un poco difícil o sea demora tengo entendido que este proceso demora mucho más es por eso que al inicio puedes utilizar el método de transformación pero ya después la bacteria va a iniciar este proceso número 2 que es la conjugación ¿sí? listo y bueno ¿para qué yo produzco proteínas? una de las implicancias es las vacunas perdón ¿para qué yo produzco no, sí saben ¿para qué produzco yo ADN recombinante? pues para producir proteínas ¿no? como la insulina entonces si yo tengo un virus ese virus tiene proteínas en su superficie ¿verdad? o la bacteria también tiene proteínas en su superficie yo produzco esas proteínas y se las inyecta una persona ¿para qué? para que esa persona produzca anticuerpos contra esa proteína cosa que cuando ese virus de verdad llega a esa persona ¿sí? la infecta el cuerpo ya está preparado y empieza a producir anticuerpos para de frente ir a la yugular de ese virus de esa bacteria ¿sí? y lo mata de arranque ¿sí? aquí está el ejemplo tenemos ADN ¿no? lo uno en plásmido ahí está en este caso ha sido de una levadura dice ¿no? de un honguito un tipo de hongo y me va a producir ¿qué cosa? ¿qué es esto? proteínas esas proteínas yo las inyecto a una persona esa persona va a producir anticuerpos aquí está no, no está ya me va a producir anticuerpos contra esta proteína que es específica de este virus o bacteria ¿sí? entonces la persona que recibe la inyección va a producir anticuerpos y cuando de verdad llega la infección real, real, real el cuerpo ya está preparado para hacerle frente a la infección ¿sí? porque ya tiene anticuerpos aquí están ejemplos de algunos de los campos de la medicina en los que puedes utilizar tu ARN con recombinante y todo eso un montón ¿sí? cromosomas artificiales el JAK el BAC chicos esto acá es más que todo lectura ¿sí? recuerden que el JAK se utiliza para los cromosomas recombinantes el JAK trabaja con levaduras mientras que el BAC es con bacterias ¿sí? y bueno el tamaño ¿dónde está el tamaño? allá el JAK es de 100 a 2000 kilodaltons te voy a hacer acá aquí lo haces y allá el BAC es 30 kilobases el JAK es más grande que el BAC ¿sí? son casi fragmentos o casi cromosomas chiquitos ¿sí? son cromosomas chiquitos y es un trabajo mucho más tedioso no es tan fácil introducirlo a una bacteria como si con los plasmidos es por eso que de estos no vienen muchas preguntas pero si recuerden esos dos ya que el JAK trabaja con levaduras es un cromosoma artificial de una levadura ahí está el tamaño que tiene ¿sí? y esta de aquí el Sacharomyces cerevisae es la es la levadura con la que trabaja ¿sí? esta Sacharomyces cerevisae y el BAC como les dije es con bacterias trabaja con bacterias y la bacteria que utiliza es la Echerichia coli y bueno abajito el 30 kilobases es el tamaño que tiene ¿no? algunas implicancias médicas de los cromosomas artificiales y en general ¿no? de este del ADN recombinante tenemos la producción de proteínas útiles en medicina ya saben ¿no? la insulina ya les hablé de eso perdón tenemos la producción de anticuerpos monoclonales los anticuerpos monoclonales son anticuerpos muy 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 específicos ¿sí? no estoy hablando de los anticuerpos que se van a producir cuando yo inyecto proteínas no, no, no son anticuerpos que van a ir contra una proteína específica yo directamente ya produzco los anticuerpos y los no sé los junto yo en un suero y eso ya poco a poco lo va a ir pasando al paciente directamente en los anticuerpos ¿sí? por ejemplo puedo producir anticuerpos contra un tipo de tumor específico y ese anticuerpo monoclonal solo me va a servir contra ese tipo de tumor ¿sí? no contra otro ¿ya? el uso de sondas bueno tengo introducción de cirugía genética esto sí es un tema muy 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 actual hace poco no me lo acabo de ver pero cosas muy superficiales la utilización de toxinas igual puedo producir toxinas a partir de en general del ADN recombinante y también la vacuna ¿no? ya les expliqué cómo funciona el uso de vacunas y el ARN recombinante bueno acá está ¿no? ya saben lo que son las mutaciones tenemos mutaciones microscópicas submicroscópicas ¿sí? esto chicos se lo dejo para que puedan leerlo está en mutación también un mutágeno así súper rápido el mutágeno vendría a ser un agente ya sea físico químico etcétera que va a generar mutaciones ¿sí? ¿qué clasifica cómo? bueno acá está la clasificación de mutaciones ¿no? donde están los mutágenos acá están agentes mutágenos o mutagénicos tenemos radiaciones que van a producir por análogos de base los agentes alquilantes ¿sí? los colorantes sí colorantes intercalantes y otros compuestos ¿no? de aquí pues obviamente las radiaciones son las más conocidas ¿no? como la luz ultravioleta la radiación ionizante X y esta que utilizan los rayos X ya esos hay radiación ionizante tipo X y gamma y la luz ultravioleta pues es de los rayos del sol ¿no? pueden llegar a producir cáncer de piel ¿ya? bueno chicos y para ya dejarlos respirar son once y media ya ¿preguntas? ¿alguno que tenga una duda? sé que al último hablé un poco rápido pero para tratar de terminar toda la asesoría sí no se preocupen chicos así así sí Gracias por ver el video.